El incendio comenzó hacia medianoche y rápidamente se convirtió en un infierno. Según la policía local, en ese momento había unas 400 personas trabajando en el hotel casino Grand Diamond City. La mayoría logró escapar, pero otros no tuvieron la misma suerte. Videos difundidos en redes sociales muestran a personas desesperadas en las ventanas de los pisos altos, de los que algunos saltaron para escapar del humo y las llamas. El complejo está situado en la pequeña ciudad de Poipet, justo en la frontera con Tailandia, un centro turístico y de comercio transfronterizo. El casino es popular entre muchos tailandeses, ya que el juego es ilegal en Tailandia. Los bomberos tailandeses cruzaron la frontera con Camboya para ayudar a sofocar el incendio. Estas imágenes han sido facilitadas por un grupo tailandés de rescatistas. Las autoridades muestran a los bomberos entrando en la planta número 15 del edificio. Muchos de los heridos fueron trasladados a hospitales de la provincia tailandesa de Sao Kaeo. Con el amanecer, los bomberos comenzaron a controlar el incendio. Las autoridades dicen que la causa del incendio aún no se conoce y que una investigación oficial está en marcha.